Me gané el título del peor vendedor en 90 días. Para los 120 días, convertirme en el mejor vendedor. Te platico. Durante 90 días me dediqué a prospectar. Visité alrededor de 3,600 negocios, de los cuales pude hacer 1,100 presentaciones. Y, ¿sabes? Cada mes solamente hacía 3 ventas. En 90 días, 9 ventas. 1,100 presentaciones. Tremendo, terrible. No se imaginan cómo tuve que superar el miedo, el calor, y 90 días que no me habían dado resultado. Además de recibir críticas horribles de familiares, amigos, conocidos, que me hacían fracasado, que no podían vender a mi abuela. Miles de cosas que me decían muy desagradables, que estaba viejo, que no podía hacerlo. No se imaginan. Muy, muy difícil. Sin embargo, al cuarto mes se da una situación muy especial. En el segundo mes, un cliente me había hecho ver mi suerte. Me citaba y me tenía todo el día esperándolo de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde para decirme que no me podía atender. 5 veces me lo hizo. Y dije, no vuelvo, no vuelvo, no vuelvo. Y en el mes de marzo, vendo 3 ventas igual y ya estaba yo desconsolado. Y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a buscar otra cosa que hacer, voy a buscar un empleo o no sé. Pero esto lo voy a dejar. Y me dice, espérate, espérate un mes más. Y pues vemos. La verdad, no tenía muchas alternativas. Y dije, ok, voy a hacerle caso a mi esposa. Siempre hacerle caso a una mujer es muy positivo. Le hago caso. Y por ahí del día 15 del cuarto mes, ya llevaba yo las 3 ventas que él solía hacer al mes. Entonces dije, bueno, si hago otras 3 en el siguiente quincena, pues ya es una cantidad que me pueda permitir quedarme. Por ahí de esos días, un cliente, el cliente que en febrero me había hecho ver mi suerte, me vuelve a hablar. Y dije, guau, ¿iré o no iré? Al fin, fui. A las 10 de la mañana en punto, como siempre. Y a la 1 de la tarde, me dice la asistente. Puede pasar, pero el señor Rodríguez le da 5 minutos para que haga su presentación. Guau, 5 minutos. Le traba yo 40 minutos en hacer la presentación. Entonces dije, bueno, pues voy a entrar. Entro. Lo veo escribiendo en el escritorio. No alzaba la vista para verme. Y me dice, a ver, dígame, ¿de qué se trata? Y empiezo a hablar. Y me dice, a ver, espéreme. Si en vueltas me ven, me empiezo a preguntar. Oigan, ¿sus planes hacen esto? ¿Tienen cobertura en estos, estos, estos y estos lugares? Y pues yo le dije, mire, de los que mencionó, son los dos, no tenemos cobertura. Todos los demás sí. Me dice, bueno, voltea a ver a la asistente y le dice, por favor, contrátale 73 líneas. Ya se imaginarán lo que representaba para mí. Una venta eran 15 líneas. Ahora será en una sola venta 73 más 15 que ya llevaban, pues ya eran 88 líneas. Genial, maravilloso. Padrísimo. Entonces, ya empiezo a vender y me pongo súper contento, ¿no? Entonces dije, bueno, pues viene el quinto mes y voy igual. Con la preocupación de si lo podía volver a hacer. Pues no logro. Hago ahora 100 ventas. Y entonces, bueno, pues ya ganaba yo una cantidad muy razonable. Por ahí del mes de julio me van a visitar de la coordinación. Y me dicen, oye, te ofrecemos una distribución. Inicialmente a mí me han contratado como agente. Yo solo en mi casa trabajaba y solamente era comisionista. Ahora era distribuidor. Mi hija encantado. Y me dicen, bueno, necesitamos que constituyas una empresa, contrates personal y pues aumentes tus ventas. Oye, pues sí, padrísimo. Yo muy feliz, ¿no? Entonces llego a casa y le digo a mi esposa, oye, mi notario me está pidiendo que demos un nombre para la empresa. Por favor, le voy a pedir a cada uno de ustedes, a mis hijos y a mi esposa, que me den tres nombres. Vamos a seleccionar uno de ellos. Escribimos todos los nombres que hayamos sugerido y votamos por ellos. Y el que tenga más votos, pues ese nombre es el que gana. Pues así le hicimos y nunca lo hicimos porque nadie me daba los nombres. Entonces les dije, miren, si para tal día no me han dado el nombre, yo le voy a poner los nombres y consultarlos. O se dio el día y no me dieron nada. Entonces le puse Silamar. Y decían, bueno, ¿y qué tiene que ver el mar con el negocio? No, que se oye muy feo. Nada que discutir porque yo les di opción de que me dieran nombres. No me lo dieron y así se va a llamar. Y así se llamó. En una ocasión nos invita a comer, mi soñirita linda, y me pregunta, oye Ramón, ¿por qué le pusiste Silamar? Le digo, es que son los iniciales del nombre de mi esposa, su hija. ¡Guau! Me dice, ¡qué bonito! Y pues volteé a ver a mi esposa, no sabía el origen de Silamar y pues se pone muy feliz y muy contento. Bueno, eso es algo que les debía del video anterior, que si no lo han visto, les recomiendo, por favor, que lo vean. Se los pongo aquí en la etiqueta para que puedan verlo. Bueno, ya estoy vendiendo súper bien, ya tengo mi empresa. Y siguen las ventas bien. Pero yo no sabía exactamente qué había pasado. ¿Por qué de no vender prácticamente nada? Empecé a vender muy bien. Un cliente que era muy amable y ya éramos amigos, le dice, oye, por favor, te voy a pedir, sé que es un sábado en la noche, pero te voy a pedir que vayas a ver a un cliente que para mí es muy importante porque tengo comunicación constante con él, que por favor le vendas tu producto y te pide que vayas a las 8 de la mañana al Hotel Camino Real Veracruz para que le hagas la venta. Entonces dije, ¡guau! A las 8 de la mañana, aquel domingo, no tenía yo los papeles, todo mi documentación y todo el material de venta, pues lo tenía en la oficina. Entonces dije, bueno, pues déjame ver cómo le hago y sí, cuenta conmigo. Entonces me paro y ya era tarde. Dije, no me va a dar tiempo de ir a la oficina. ¿Qué hago? Pues voy así. Entonces, sin nada en la mano, me dirijo a la cita. Me recibe una persona súper cordial y me dice, oye, Alfredo, me acaba de decir que eres el mejor vendedor del Puerto de la Cruz y gracias por venir y atenderme a esta hora. No, pues, al contrario, muchas gracias a usted. En ese momento yo todavía no sabía qué hacer, o sea, cómo iba a iniciar la venta sin nada en la mano. Resulta que me acuerdo de que había estado estudiando el hacer preguntas. Y hoy leí varios libros sobre el arte de hacer preguntas. Y en eso se me viene en mente cómo fue que enamoré a mi esposa. Con preguntas. Entonces empecé a recordar y dije, bueno, ¿cómo le hice? Lo primero, en ventas tienes que hacer una preparación, romper el hielo, hacer una presentación, contestar objeciones y cerrar la venta. Entonces dije, bueno, la forma en que enamoré a mi esposa es muy similar. ¿Qué fue lo primero? Era romper, prepararme. ¿Cómo me preparé? Haciendo preguntas. A la gente cercana a ella les preguntan, oye, ¿la conoces? ¿Sabes cómo se llama? ¿Me puedes dar información? Y empecé a investigar. Y me dice una persona, oye, fíjate que sí, fíjate que se llama así, ¿sabes? ¿Pero qué crees? Que le caes muy gordo. ¿Uy, por qué? No lo sé, dice, pero le caes muy mal. Bueno, dije, no voy a cesar en no persistir en buscarla. Entonces empecé a investigar más con ella. Y alguna información que me entero es que le gustaba jugar boliche. Entonces, estábamos en un grupo y agarro y les digo, oigan, ¿por qué no vamos a jugar boliche? Ah, sí, qué padre. Y obviamente mi interés es que ella fuera. Pero ella dice, no, yo no puedo ir. Entonces fui a boliche y yo dije, ¿para qué vienes? Y yo quería tener contacto con ella. Bueno, sigo investigando y buscando la forma de cómo acercarme a alguien que le cayó mal. Entonces dije, bueno, se me ocurre organizar un torneo. Y le digo, oye, fíjate que voy a organizar un torneo y en mi grupo me hace falta una persona. Quería ver si quisieras jugar con nosotros. No, sí, sí, sí quiero. Guau, genial, genial. Ahí me di cuenta la similitud que tuvo cuando empecé a hacer mis primeras ventas. Estaba preguntando, conocía al cliente para poderle vender de una forma adecuada y exactamente lo que quería. Cuando llego con este cliente que les platico en el camino real, me dice, a ver, dígame. Entonces le pregunto, oiga, pues, ¿de qué se trata su negocio? ¿En qué ciudades opera? Y me dice, ah, pues, mira, hago esto y esto otro. Y me empieza a decir, no, pues, tengo tantas sucursales en estas ciudades, en estos estados. Y tengo tantos gerentes, tengo tantos directores, tengo tanto personal de campo. Y me empieza a dar una información impresionante. Y me hablaba, y me hablaba, y me hablaba. Le comentó también de su familia. Que su familia, por cierto, también iba a necesitar un paquete como los que yo vendía. Y una plática tremenda. Alrededor de media hora platicándome su historia. Cuando termina de hablar, me dice, oiga, qué agradable es usted. Qué buena plática tuvimos, ¿verdad? Y le digo, sí. Me dice, bueno, ahora dígame, ¿qué hacemos para que yo adquiera sus productos? Bueno, le digo, este, mire, pues, yo le aconsejaría que para los directores. Ya tenía yo tanta información de él que me permitió fácilmente hacerle un bosquejo de esto para sus directores, a los gerentes, para usted, para su personal de campo, etcétera. Le hago todo para su familia, le recomendaría esto. Perfecto. Le dice, bueno, ¿dónde te firmo? ¿Qué hacemos? Le digo, fíjense que no traigo los papeles. Pero el lunes a primera hora, mañana, le mando a una persona para que me haga favor de firmar los papeles. No se hable mal, Ramón. Con todo gusto. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Me regresé diciendo, oh, es un extraordinario vendedor. Pero no, no era yo un extraordinario vendedor. Él me compró. Yo no le vendí. Entonces, eso me hizo hacer mucho más reflexiones sobre la parte de las preguntas. Y dije, bueno, hacer una pregunta, abre puertas. Y lo que voy a hacer con el siguiente cliente es que voy a hacer lo mismo. Dicho y hecho. Llega el siguiente cliente y le empiezo a hacer una pregunta. ¿Qué pasa con el cliente? Que me dice, sí. Segunda pregunta, no sé. Tercer pregunta, como ocho. Y le empiezo a hacer preguntas y contestaba en monólogo. En una, en monosílaba, perdón. Una sola palabra me contestaba. Entonces, dije, wow, no es por ahí. Entonces, digo, no, pues no puedo seguir con las preguntas porque no estoy llegando a ningún lado. Entonces, saco mis papeles como siempre y hago la venta y todo. Pero, bueno, seguí haciendo la venta. Parte del negocio que me ofrecieron ahora como una distribución era como total personal. Y entonces dije, bueno, ¿y ahora cómo los voy a entrenar? Pues dije, bueno, voy a ver esto viendo las preguntas. Me encerré, me puse a hacer una lista de preguntas que me interesaría saber de la persona. Pues para poderle ofrecer el mejor producto, saber si me quería comprar, etc. Conocer bien a mi prospecto. Hago una lista de alrededor de 150 preguntas. Ya se imaginarán que pues era inoperante interrogar a una persona con 150 preguntas. No, esto es demasiado. Voy a hacer otra cosa. Voy a reducir la lista. Entonces, me empecé a dar cuenta que algunas preguntas eran repetitivas. Que otras preguntas se podían unir. Y entonces, bueno, lo reduzco a 70 preguntas. Lo cual, seguía haciendo muchísimo. Entonces dije, no, o sea, ¿quién me va a contestar 70 preguntas? Es imposible. Entonces dije, voy a seleccionar 5 preguntas. Y voy a tratar de acoparlas, a unirlas, a ver qué hago, pero 5 preguntas. Entonces, bueno, fue una labor de días y días de estar estudiándolo. Y dije, bueno, pues ya estoy listo y voy a empezar a hacer mis ventas. De esta forma. Ahora casi prácticamente sin papeles en la mano. Bueno, ya había aprendido, ya sabía tanto de los planes que ya me sentía yo súper seguro. Empiezo a hacer la presentación que sigue y genial. La gente me empezaba a tener confianza, me empezaba a platicar cosas personales que decía, wow. Y ahí, cuando me hablaba de cosas personales, sabía yo que ya había vendido. Porque me hablaba con tanta familiar que dije, está hecho. Y así era. Hacía ventas y ventas. Ya todos los meses hacía alrededor de 100 ventas. Lo cual era un ingreso genial, ¿no? Genial, genial. Y al contratar al personal, veo que el personal empieza a hacer el 20% del total de ventas. Y yo hacía el 80%. Y dije, no, algo está muy mal. Entonces agarro y empiezo a hablar con ellos. ¿Por qué hacían tan pocas ventas, no? Y tengo el gusto de ver una de las jovencitas, Ana. Y me dice, no, pues es que mire, yo veo muchos clientes. Miren, vea mi agenda. Y veo su agenda repleta de visitas a negocios. Luego, luego me acordé de lo que me había pasado. 50 visitas diarias y prácticamente cero ventas. Ella en un mes no había hecho ninguna venta. Y nada más se había ganado el salario base que yo daba. Sin comisiones. Entonces, pues era imposible. Entonces agarro y le digo, ya, a ver, vea, vamos a platicar, ¿no? A ver, dime, ¿qué es lo que haces? Ya me empezó a platicar y todo. Empecé a enseñarle mi método. Y le dije, bueno, ahora permíteme acompañarte en tu primera venta. Con esta nueva técnica. Entonces la acompaño y, oh sorpresa, logra la venta. Y dije, wow, bueno, una golondrina no hace primavera. Vamos a volverlo a intentar. Y vimos tres, cuatro clientes. Y de los cuatro, tres compraron. Genial. Dije, ya estás lista. Qué padre. A partir de ese momento ella empezó a vender. Muy bien. Entonces dije, bueno, pues ahora a todos los vendedores, pues les voy a dar las mismas instrucciones. Les voy a explicar cómo lo hice. Y los resultados que me dieron a mí. Y los resultados que le dieron a mí. Y bueno, empezaron a mejorar nuestras ventas de forma sensacional. Hasta el grado que un día llega el subdirector de la distribuidora. Y me dice que tiene una propuesta para mí. De esta propuesta les voy a hablar en el próximo video. Porque es un poco amplia. Y me pide que haga el doble de ventas. Entonces, bueno, para mí fue genial. 90 días de aprendizaje, de frustración, de miedos, de calor. Fueron lo que me lanzaron a ser el mejor vendedor. Que durante cinco años que estuve en permanencia con esta distribuidora. Fui el número uno. Y queda pendiente también platicarles de que me mandaban espías para conocer mis secretos. ¿Los cuales? Pues no tenía secretos. Te agradezco mucho que hayas visto el video. Te pido, por favor, te inscribas. Te registres en mi canal. Y espero en los próximos videos. Te agradecería mucho que me dejes comentarios. Eso me ayuda a mejorar lo que hago para ustedes. Para ti en especial. Gracias por tu atención. Bye.